Muy buenas tardes, queridos televidentes, estamos aquí directamente desde Ohio, Massachusetts. Este es tu hermano, Frank Trip World Live, que está aquí un poquito decepcionado con esto que está pasando. Mira, mira qué cosa. No, yo pensé que era Mayre por ahí caminando. Oye, estamos aquí un poquito decepcionados con esto que está pasando por los guardias, matando a la gente negra, matando a la gente blanca, asiática, hispana. Sabemos que es un movimiento político esto que está pasando, pero... Pensé que era la caravana de Free Anuel. Oye, ya tú sabes cómo es, Rastry for Life. Estamos aquí en vivo desde Ohio, Massachusetts. Alright, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, poniéndonos al lí, poniéndonos al lí, a todas estas cosas que están pasando. Tenemos que, ya tú sabes, poner la frente en alto siempre, evitar que esas cosas pasen. Y ya tú sabes que si el guardia lo para, mantenga su licencia y su registración pegada en el cristal afuera, así usted no tiene que bajar el cristal. Y se evitan los tiros y los plomazos, ¿ok? Puedenlese de eso, cuídense.